Nos sentimos parte de los cambios que vive nuestra América y nos llena de esperanza la continuidad de esfuerzos democratizadores renovados con los triunfos de Rafael Correa, Daniel Ortega, Michel Bachelet, Salvador Sánchez Serén, Evo Morales, Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez, al tiempo que acompañamos la heroica resistencia de Cuba, Venezuela y Argentina contra la agresión imperialista. El impetuoso viento de cambio que recorre el continente sigue refrescando los caminos revolucionarios y nos convoca a un mayor compromiso para lograr la unidad popular e insurgente. La disputa por la democracia y la paz que se libra en campos y ciudades requiere poner al centro lo que nos une para construir una Colombia nueva y soberana. El ELN sigue empeñado en lograr la paz para Colombia con transformaciones que den justicia, democracia, equidad y felicidad. Hace más de 50 años nos alzamos en armas porque entendimos que las vías legales estaban cerradas para las luchas del pueblo. Hoy así lo seguimos considerando. El Gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del Gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas. El Gobierno de Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos. ¡Gracias!